En la delicia de Maite cocinamos perrito caliente especial Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar haciendo las tortillas, así que vamos a poner en un plato el huevo con un poquito de sal y batimos En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite, lo extendemos bien por toda la sartén Añadimos el huevo que hemos batido y hacemos nuestra tortilla, un huevo por cada perrito caliente En otra sartén vamos a poner aceite de oliva y vamos a hacer nuestras salchichas que estén bien doraditas Cuando ya tengamos las tortillas y las salchichas hechas vamos a preparar nuestro perrito Esa tortilla le vamos a quitar las puntas y vamos a hacerlas cuadradas Y encima vamos a colocar nuestro queso tranchete o queso en loncha Le ponemos encima nuestra salchicha, envolvemos y lo vamos a meter dentro de nuestro pan de perrito caliente Ya lo único que queda es ponerle por encima la salsa que más os guste Yo le he puesto ketchup y mostaza Le ponemos nuestra cebolla frita, que está buenísima Y nuestro pepinillo que como veis lo hemos cortado en rodajitas Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este perrito caliente especial Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de la delicia de Maite Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias por ver el video!